¡Ah! ¡Ah! Hay una institución que son las elecciones y nosotros pensamos que hay que pasar y no hay que evadir ese proceso no hay que aislarse ese proceso porque es inclusive una voluntad de evasión ultrista a ultranza para decirle un poco de palabra y debemos estar presente, pero sí de estar presente es un mensaje y con una intención de que la unidad que se está buscando en este momento para un proceso electoral para aprender todo único, persista permanente en una lucha dentro de la masa después de la elección hoy estamos conmemorando o celebrando la canción necesaria una canción que se forjó hace más de 35 años ya nosotros teníamos como 43 años en eso antes de crear ya la institución formal como canción necesaria al principio empezó de un sentimiento de cantar nuestros dolores, nuestras esperanzas nuestras angustias nuestras alegrías y eso es la canción necesaria se ha ido creciendo en la imagen de alí pero también con él estuvieron los guaraguaos estaba el grupo ahora lleno gonzález el chivato de la playa tanta gente que ha cantado durante tantos años esos cantos de esperanza esos cantos de libertad ese canto solidario para que todos nuestros pueblos todos nuestros hijos se sientan orgullosos de sentir que nuestro país ha tenido memoria y conciencia en esos cantos de libertad para nosotros para nosotros y nosotras artistas cultores y cultoras venezolanos y venezolanas y latinoamericanos y latinoamericanas tiene una gran significación este encuentro comunal esta comunión de artistas que se da en esta Venezuela que hoy busca un camino hacia la liberación que busca vías de construcción de una sociedad justa igualitaria y que ejerza verdaderamente un estado de derecho y de justicia consagrado en nuestra constitución de aquellos cantos desde hace 30 años de aquella canción bolivariana que impulsamos nosotros precisamente en el marco del bicentenario del nacimiento del libertador de aquellos tiempos a estos han corrido afortunadamente esfuerzos históricos muy importantes hoy la juventud revolucionaria y bolivariana se autoconvoca y convoca a muchas voces de los pueblos latinoamericanos y del mundo porque también vienen artistas del país vasco se convoca y se autoconvoca en la certeza de un pensamiento como es el pensamiento bolivariano en términos de la soberanía de la autodeterminación de los pueblos de la independencia y sobre todo de la lucha antiimperialista y de la razón de vida de los pueblos yo lo decía hace poco que si no hubiese sido porque estamos en proceso revolucionario esto no se hubiese logrado hace 30 años fue muy difícil que se consolidara eso que fue la canción bolivariana trasladar a tantos compañeros de américa latina que muchos hicieron intentos por sus propios medios y otros que hubo que hacerlos desde acá pero también en aquellos 30 años no contábamos con un gobierno como el que tenemos ahora contábamos con un personaje que que era luis herrera campín que lo único que hacía era justamente perseguir a todos los sectores de la izquierda y de hecho a nosotros nos sacaron a un cantor mexicano de la zona de Cumaná por cantar una canción que supuestamente atentaba contra los poderes públicos de nuestro país aunque él hablaba de los poderes públicos de México pero ese gobernador que era el gobernador más joven del gobierno de de luis herrera campín asumió porque además era era tarea de ellos no dejar tranquila no dejar en paz la canción bolivariana y era para ellos un gran dolor de cabeza saber que había tanta gente de américa latina haciendo actos de presencia en venezuela de hecho hubo grupos grupos como por ejemplo el de los Estados Unidos un grupo de los Estados Unidos ahorita no me acuerdo el nombre de ellos no les permitieron llegar a otros los dejaron ahí mismo en el aeropuerto no les permitieron la entrada que fue los compañeros del grupo del país del Salvador mira tantas cosas que ocurrieron que para nosotros era importante en ese momento es la historia era el bicentenario de nuestro Simón Bolívar nuestro libertador y hoy por hoy verlos aquí a muchos de ellos ya una generación mucho más joven que todos nosotros bueno asumiendo tarea asumiendo la línea la línea de esto de la unidad de esa conformación de una patria grande eso es importante yo creo que eso es lo más bello lo más importante que nos está ocurriendo ahora en revolución Bolívar está presente junto con Chávez que ha sido el protagonista de todo y el buen y en buena parte el gran responsable de que todo esto se esté dando primero que nada un gran abrazo TV Caricuado como siempre solidario pendiente de cada una de las actividades que tiene que ver con nuestro eterno amor nuestro eterno cantor nuestro eterno hermano Alí Primera bueno hacía falta que se retomara la canción bolivariana la canción bolivariana la fundó la creó Alí hace 30 años y así como hizo la canción necesaria Alí hizo lo que llamaban la canción necesaria por ejemplo cuando Pío Alvarado no tenía casa y se hizo la canción necesaria para hacerle una casa a Don Pío Alvarado cobrando entradas que a Lindo le gustaba que se cobraron entradas en sus conciertos pero invitó a un solo pueblo estaba Lilia María Teresa Chacín Serena Tahuayanesa todos sus amigos cantores Simón Díaz que nunca faltaba Balvino Blanco Sánchez bueno y ahora en los 30 aniversarios de la canción bolivariana estoy conmovida y orgullosa porque fueron sus hijos Sandino Servando Florentino Simón Serguéi Gabriel de acá del Teatro Principal todos los amigos de mis hijos su hermano en esta lucha quienes han logrado tomar la bandera de la canción bolivariana una canción que estoy segura que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías que dijo alguien que el gran ausente no es el gran presente él siempre será el gran presente él siempre la tuvo en su conciencia y en cada uno de los pasos que estuvo dando por este país en sus luchas porque se lograra la revolución que estamos viviendo no es el gran presente